... Un pleno extraordinario trata 11 propuestas de ámbito general. Un facsímil de la Constitución de 1812 es exhibido en la Biblioteca Municipal con motivo de la celebración del Bicentenario. José Antonio Castro Cebrián presenta en Chipiona su nueva novela El Cementerio de la Alegría. La empresa responsable estima que las obras de instalación de la biomasa en la piscina municipal estarán en dos meses. La Liga de Cruceros llena de colorido y espectacularidad la costa chipionera. El Chipiona es goleado por el Jerez B y pierde toda esperanza. El pasado viernes tuvo lugar una sesión plenaria extraordinaria que contó con 11 propuestas de carácter general presentadas por los tres grupos de la corporación. Con los votos favorables de Partido Socialista e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular salieron adelante los cuatro primeros puntos relativos al mantenimiento del calendario de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas dependientes, la retirada del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral y presentación de una reforma pactada con los agentes sociales y al apoyo a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo presentados por Partido Socialista y el rechazo a la reforma laboral presentado por Izquierda Unida. Con el voto a favor de Partido Popular, voto en contra de Partido Socialista y abstención de Izquierda Unida fue aprobada una propuesta popular de apoyo al mecanismo de pago a proveedores de las administraciones puesto en marcha por el Gobierno de España. El apoyo a los trabajadores de la mancomunidad y a los alumnos de las distintas escuelas taller contó con el voto unánime. Los cuatro últimos puntos no fueron aprobados al contar con los votos a favor de Partido Socialista e Izquierda Unida y hacerse efectivo el voto de calidad del alcalde por la ausencia de un edil socialista. Estas propuestas eran relativas a la solicitud de que las confesiones religiosas paguen el IBI de propiedades de uso residencial y administrativo, el apoyo a la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, el rechazo al Real Decreto Ley de 27 de enero y al apoyo al juez Baltasar Garzón en su apelación ante el Tribunal Constitucional. El Bicentenario de la Constitución de 1812 se ha celebrado hoy, 19 de marzo, también en Chipiona. La Biblioteca Pública Municipal ha hecho posible que durante toda la jornada un ejemplar facsímil de la mencionada Constitución, junto con otros títulos relacionados, hayan podido estar al alcance de los ciudadanos interesados. Las referidas publicaciones forman parte de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública. Cultura también ha informado que esta iniciativa se complementará con el traslado del facsímil de la Constitución de 1812 y el resto de publicaciones en días posteriores a los centros educativos locales que lo deseen y así lo soliciten. Desde el pasado jueves se están llevando a cabo las obras de implantación del nuevo sistema de calefacción de biomasa en la piscina municipal de Chipiona. Esta instalación sustituirá la de combustión de propano que funcionaba hasta ahora y supondrá un ahorro aproximado del 70% del coste de combustible. Para la financiación de la obra, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que aporta el 38% de un presupuesto que asciende a 167.000 euros. La primera fase del proyecto corresponde a la obra civil de la sala, que posteriormente albergará el sistema de biomasa. La empresa Giocivil, adjudicataria de la misma, estima en ocho semanas el tiempo de duración de las obras. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, ha manifestado su deseo de que la ejecución no tenga más contratiempos, lamentando que la primera selección de la empresa ejecutora fuese anulada por la propia entidad por motivos ajenos al Ayuntamiento de Chipiona. Esta circunstancia hizo que hubiese de reiniciarse todo el proceso de licitación, retrasándose hasta ahora el comienzo de la instalación. Agustín Lorenzo considera que con esta importante reforma se garantiza el buen funcionamiento futuro de la piscina, mediante la reducción de costes y el uso de una energía ecológica. La Delegación de Deportes irá informando a los usuarios puntualmente del estado de ejecución del proyecto de instalación, para agilizar la gestión de inscripciones y hacer más cómodo el proceso de reincorporación al uso de la piscina municipal. El escritor chipionero José Antonio Castro Cebrián firmó el pasado sábado 17 de marzo ejemplares de su última novela El cementerio de la alegría, en el castillo, en una actividad programada por la librería central. El autor local, afincado en Alicante, ha vuelto a elegir su localidad natal para hacer la primera presentación de su novela, editada por la editorial Planeta, que está cosechando magníficas críticas por su calidad literaria y por su estilo intrigante. Página a página conoceremos a Gabriel que se ha empujado a madurar y que se ve inmerso en la búsqueda de un padre al que nunca conoció y que le ha dejado una herencia maldita a modo de tesoro escondido en la memoria. Un tesoro que hará sacar lo peor del ser humano, sus pecados capitales y el estigma de una posguerra que se alargó por demasiado tiempo en los bajos fondos y que enterró a miles de almas condenadas a desaparecer en el cementerio de la alegría a manos del poeta. Este personaje, que está latente en toda la novela, me ha parecido especialmente atractivo porque, a mi juicio, representa la personificación de la lucha entre el bien y el mal que habría arrastrado el hombre desde el principio de los tiempos. A medida que he ido conociendo detalles sobre la vida del poeta, he tenido sentimientos enfrentados, ¿verdad? No sabía si admirarlo o despreciarlo. Y al final he llegado a la conclusión de que, como él, todos tenemos una parte negativa y otra positiva, un yin y un yang. Y que todo depende de lo que está con el que vivimos. Pero volviendo al libro, os puedo decir que en sus páginas he encontrado también belleza, dulzura, paisajes conocidos y cierto toque de humor. Rendiza literarias por las que se cuela el aire salado de chipiruna y su sabor a moscatel. Y los guiños a una infancia en la que los de nuestra generación creamos un idioma propio. José Antonio Castro Cebrián cuenta con varias publicaciones en su haber, especialmente la poesía y muchos éxitos cosechados como el logrado con su primera novela La última confesión, galardonada en la semana de novela negra de Gijón. Estas son las cosas que un escritor, al menos a mí me pasa, cuando escribe y vuelca su tiempo en hacer una obra, se va vaciando poquito a poco. Al menos a mí me pasa y va, digamos que desinflándose, se va quedando vacío y lo van pagando la gente que está a tu alrededor, tu mujer, tu hija, tus amigos. Y son actos como este, el calor del público, el calor de las críticas, el calor de la gente, lo que te hincha de nuevo y te da ese, digamos, ese empuje para volver a escribir. La única cláusula que yo le puse en el contrato fue que la primera presentación tenía que hacerlo en mi tierra. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque los orígenes de cualquier persona y más cuando uno es un artista o un creador, como en mi caso, es el 80% de su creación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en realidad, el trabajo es 80% del escritor y el 20% de todos los que estáis aquí, de todos los que habéis formado parte de mi vida y de el pueblo en sí, Chipiona, porque aunque no sea persona física, es algo que también es parte de uno. Soy capaz de apostar, soy capaz de apostar de que este libro va a ser un éxito y soy capaz de apostar de que este libro es una maravilla sin haberlo leído y sin saber nada de él. Pero seguro que me va a encantar y seguro que vamos a poder hablar muchísimo tiempo y enorgullecernos mucho más de que un chipionero pues siga eligiendo su casa para presentar una obra como esta con el trabajo, con el cariño que se le pone y con el esfuerzo que se le pone, no por parte de ustedes solo, sino seguro por parte de tu familia. Yo soy un literario muy malo. Yo leo muchísimo, escribo poco, pero las veces que he tenido que intervenir en cualquier historia, pues no sé un pregón y he hecho también mis cuatro pinitos, pues resulta que al final el pregón no ha sido mío, el pregón no ha sido de mi mujer, de mis hijos y de todos los pobres que me rodean que continuamente le he estado leyendo y le he estado pidiendo que me echen un cable. Y yo estoy seguro que parte de este libro pues es de tu mujer, es de tu hija y es de tu familia que están aquí acompañándote a las que también le tenemos que agradecer que hayan elegido nuestra ciudad, nuestro pueblo para hacer esta presentación. Muchísimas gracias, te deseo el mayor de los éxitos y cuenta por supuesto con tu pueblo y con el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias. La cooperativa Católico Agrícola de Chipiona en la céntrica Avenida de Regla fue el escenario el pasado sábado de un mítin ofrecido por el Partido Popular. Intervenciones como la del presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, el secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz y el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, demostraron la importancia que Chipiona tiene para los populares en el futuro de la región. Inversión, trabajo, finalización de proyectos inacabados por el PSOE, tales como la depuradora o el Museo de Rocío Jurado, son objetivos prioritarios según el Partido Popular. Yo estoy seguro que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, con el esfuerzo de todos, con la enrodez y con el tezón podemos llegar bien lejos. Tenemos un pueblo con muchísimas dificultades, pero son dificultades que no son solo en este pueblo, es en este pueblo, es en nuestra provincia, es en Andalucía y es en toda España. Pero yo estoy seguro que con el esfuerzo de todos, con el trabajo de la gente honrada, de la gente honesta, del Partido Popular, lo vamos a conseguir. Quiero decir que la apuesta del Partido Popular es una apuesta como en todas las Administraciones y se está demostrando desde el Gobierno de la Nación por el empleo sobre todo, por la austeridad, por la eficacia, por la transparencia, por tomar las medidas que resuelven los problemas de los ciudadanos. Eso lo está haciendo Antonio en Chipiona, lo está haciendo Mariano Rajoy como ministro, como Miguel. Y ahora necesitamos que lo haga desde la Junta de Andalucía Javier Arena con compañeros como Antonio, como Tere, como Ana, como Isabel. Eso lo necesitamos. Y eso solo va a ser posible si el pueblo de Chipiona el día 25 se tira a la Junta y vota Partido Popular. Porque si Chipiona vota Partido Popular y ganamos las elecciones como las ganamos las últimas, como hemos ganado las dos últimas, Javier Arena será el presidente de la Junta. Y lo mejor que le puede pasar a Chipiona es contar con cuatro Administraciones amigas. Eso es lo más importante que puede tener Chipiona. Y aquí estuvo Javier Arena y estuvo comprometiéndose con la realidad de los problemas de Chipiona. Estuvimos conociendo un proyecto fundamental como es, desde el punto de vista educativo, la segunda fase del colegio Argonauta, donde la Junta de Andalucía nos ha dejado tirados, donde no ha hecho nada y donde el Ayuntamiento está dando el do de pecho, pero no son sus competencias encima, tapando las vergüenzas de la Junta de Andalucía. Y tiene que haber una Junta de Andalucía que se comprometa. Y aquí ha venido Javier Arena a decir, yo me comprometo con la segunda fase del colegio Argonauta. Y ese es el Gobierno que vendrá a partir del próximo 25 de marzo. Y también somos muy conscientes, y lo hacemos con la emoción de vida, de lo que representa, sin duda alguna, para toda Andalucía. Pero yo creo que a nivel universal la figura de Rocío Jurado. La más grande, no te quepa duda. Donde además, donde además, hay que escuchar el himno de Andalucía cantado por Rocío Jurado. Y donde además hemos dicho que si gobierna el Partido Popular, la versión oficial del himno de Andalucía no será cualquiera, será la de Rocío Jurado como se merece, sin duda alguna, esta tierra. Por el contrario, nosotros venimos con una ejecutoria avalados por nuestros alcaldes, que donde han gobernado, han gobernado como Antonio, perdiendo dinero, sacrificando la profesión, echando la imaginación, rodeándose de los mejores, buscando alianzas con quienes puedan apoyar, y gobernando para el pueblo, porque de ti nadie puede decir que has venido aquí a la política a ganar dinero, a colocar a tus amiguitos y a enriquecerte con esto. Tú tienes una cara de que estás aquí sacrificado, que está clarísimo. Por otra parte, Antonio es como una de esas monjas que van por las casas pidiendo de todo, al que se la rima le pide algo. Yo he hecho hoy el paseillo más caro de la historia de la tauromaquia, porque me he bajado del coche y he entrado en la bodega que había aproximadamente 25 metros y ni el paseillo de José Tomás en la monumental de Barcelona es más caro, porque en 25 metros me ha pedido 6 millones de euros. Menos mal que no he corrido un maratón. Pero esa manera de pensar en los ciudadanos, de hacer las cosas bien que has tenido tú, que ha tenido Teófila Martínez en Cádiz, que han tenido tantos alcaldes, que han tenido nuestros presidentes autonómicos, que tuvo el presidente José María Aznar gobernando ocho años en España, que la colocó en crecimiento económico, ejemplo, en la Unión Europea, país que más empleo generaba, cuando en España se la respetaba en el mundo. Pues esa manera de gobernar ya está acreditada. Y la manera con que está gobernando Mariano Rajoy, que en menos de 100 días de gobierno ha tomado más medidas que el Partido Socialista en ocho años de desgobierno y además en la buena dirección y echándole valor a las medidas y haciendo lo que hay que hacer y explicándole a los ciudadanos que han dejado un país arruinado, que han dejado un país con una tasa de desempleo enorme y que ahora tenemos que tomar medidas muy duras porque aquellos han despinfarrado los caudales que les dieron, como en la palabra los talentos. España ha tenido unas oportunidades únicas, Andalucía ha tenido unas oportunidades únicas. El dinero que ha venido de la Unión Europea a Andalucía, ¿dónde está? Que no luce. Los millones, bueno, alguno ya se sabe dónde está, cuando abre uno un periódico, pues cada mañana tiene un sobresalto, dice, bueno, ahora me empieza a explicar yo todo el dinero que ha venido de la Unión Europea el poco impacto que ha tenido. Y esa manera de gobernar que hemos tenido nosotros en todas las instancias que hemos tenido responsabilidad, los andaluces la tienen que poner confrontándola con el Partido Socialista y su manera de gobernar. Y entonces se impone el cambio necesario, se impone el cambio tranquilo y se impone hacer política con mayúsculas. Y olvidarse de enfrentar a unos españoles con otros españoles. Gobernar para todos, para los de derecha, para los de centro y para los de izquierda. Y eso va a ser la manera, esa va a ser la manera con que vamos a gobernar. Como no se ha hecho nunca en España, cuando se hablaba del plan E, como la gran aportación a la construcción mundial y al empleo, se hablaban de unos planes de 8.000 millones de euros que eran para hacer obras menores. Ahora estamos hablando de un plan de 35.000 millones de euros para salvar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las pequeñas y medianas empresas que han sido proveedores a esos ayuntamientos. Mirar las magnitudes. Estamos trabajando en todos los ámbitos. en apoyar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos de la situación financiera, a las pequeñas y medianas empresas, poner al país a crecer, tomar medidas muy duras, apretarnos el cinturón para tener crecimiento económico y generación de empleo. Lo hicimos en el año 1996, donde la situación era mala, pero no como esta. Entonces había lo mismo, paro, despilfarro y corrupción. Lo volvimos a hacer hemos empezado a hacer a partir de diciembre del 2011 y la situación era la misma, más paro, récord mundial. Despilfarro con tales volúmenes que España no cumple ninguno de los objetivos a que se obligó en la Unión Europea y además se engañaban en el solitario, se hacían trampas a sí mismos dando cifras de decidir que eran falsas, se sabían y que nos trataban a nosotros y que nos han obligado a un ajuste presupuestario durísimo. Y corrupción, queridos amigos, el festival de los seres es un ejemplo de lo que no hay que hacer gestionando el dinero de los andaluces. Ese es un tema que en cualquier país civilizado hubiera hecho caer al gobierno y hubiera tenido que dimitir aparte de las responsabilidades hipotéticamente penales que se hubieran producido. En cualquier país de la Unión Europea con un fenómeno como el de los seres, el señor Griñán tenía que haber dimitido y haberse ido primero por haber consentido un fenómeno, haber dejado que ocurriera y haber dado ese espectáculo bochornoso que afecta a la imagen de Andalucía. Pues tenemos que recuperar esa imagen de Andalucía para convertirla en un territorio de oportunidades, en un territorio donde se administran los caudales con rigor, en un territorio donde se invierte bien, donde se planifica, donde se prioriza y donde todos salimos adelante. Queridos amigos, aquí se trata de ganar estas elecciones, no por nada, sino para sumar, para que la barca tenga dos remos que vayan en la misma dirección, el del Gobierno Nacional y el del Gobierno Autonómico en la misma dirección y no como ahora que el Gobierno quiere que la barca vaya para adelante y el Gobierno Autonómico rema hacia atrás y la barca lo que hace es dar vueltas sobre su eje. Para mí va a ser un sueño, para los andaluces una esperanza y para todos nosotros una garantía de futuro. Muchas gracias. Aplausos Aplausos La candidata del Partido Andalusista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Pilar González, visitaba el pasado sábado de Nuevo Chipiona y lo hacía para ofrecer un mitin en la céntrica calle Cervantes frente a la Plaza de Abastos. En este acto González resaltó la importancia del voto andalucista de comparecer ante estos comicios con las manos limpias sin ningún corrupto en sus listas y, como no, como tema central las problemáticas de la región y, concretamente, las que afectan a Chipiona como la difícil situación que atraviesa la agricultura. Cuando más falta hace que los andaluces volvamos a decidir en libertad sobre nosotros y sobre nuestro destino, el cambio más importante, digo, puede ser que una mujer diferente, que además no es de un partido centralista sino que es nacionalista andaluza, tome las riendas del gobierno de Andalucía para sacar a Andalucía de la crisis. Si hay otro gobierno en Andalucía, si hay un gobierno de personas que estamos dispuestos a defender la autonomía andaluza por encima de cualquier otra circunstancia, sin derroche, sin despinfarro, sin corrupción, las cosas pueden ser de otra manera en Andalucía. Podemos evitar que emigren los jóvenes andaluces si apostamos por la autonomía andaluza para generar trabajo en Andalucía cuando negocia en Europa que camiones de países del norte de África puedan pasar por aquí con sus flores y las nuestras se quedan secas en los invernaderos de Chipiona. Van a venir a preocuparse por la agricultura y por la riqueza de Chipiona cuando no son capaces de resolverlo. O el PSOE. Ustedes creen que a estas alturas, después de 30 años de gobierno del PSOE en Andalucía, van a encontrar una solución para el problema de la flor en Chipiona o del Moscatel o de la manzanilla de Sanlúcar con la riqueza que tiene esta comarca, con lo que producimos, somos capaces de producir los andaluces de esta comarca con el talento, con la dedicación, con el esfuerzo que le echamos. A nosotros nos duele Andalucía, nos duele el millón 250.000 vidas de andaluces que están en paro, nos duele la mitad de los jóvenes andaluces que no tienen trabajo, por eso tenemos el equipo más honesto que se presenta a estas elecciones andaluzas. Miren, esto de la corrupción es una mierda, yo lo digo claro y a mí se me entiende, hay que acabar con la corrupción, con una ley que se haga en el Parlamento de Andalucía, de manera que las personas condenadas por corrupción de su dinero particular devuelvan el dinero público que han robado o que ha desaparecido. Esa es la manera de luchar contra la corrupción, no escondiéndose, no escondiéndose y buscando algún chivo expiatorio, algún cabeza de turco que lo pague por abajo. Y quiero decir que la corrupción es mala toda, que los corruptos son sinvergüenzas todos, los del ERE, los de los ERE de Andalucía son unos sinvergüenzas y los del Gürtel en Madrid y en Valencia son unos sinvergüenzas y los del Palma Arena en Baleares son unos sinvergüenzas. No hay corruptos buenos ni corruptos malos, todos son malos, todos. Yo quiero que sepan que en las listas que presenta el partido andalucista en las elecciones del 25 de marzo no hay ni una sola persona imputada por corrupción, ni una. Finalmente, Pilar González volvió a pedir el voto para el partido andalucista en las próximas elecciones del 25 de marzo. La opción de personas más honestas y más valientes es la opción del partido andalucista. Yo le pido que lo consideren, que lo piensen, se lo pido particularmente a las mujeres, se lo pido a las mujeres que saben administrar lo escaso para estirarlo y que sea suficiente. por eso les pido que consideren la posibilidad de votar la honestidad, el coraje y la esperanza. Y si consideran esa posibilidad, su papeleta es verde, blanca y verde y lleva la mano abierta del partido andalucista. Eso somos nosotros. ¡Viva Andalucía libre! El Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 y Acción Cultural Española con la colaboración del Museo de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta recuerdan el Bicentenario de la Constitución de 1812 con la exposición Enclave de Historia el legado de Cádiz a la memoria histórica de España que reúne medio centenar de piezas entre esculturas, bronces, óleos, planos, libros, ánforas, monedas y joyas que recogen la historia y la influencia de la Enclave Andaluz desde su fundación hasta la llegada de los 100.000 hijos de San Luis y el cantonalismo de Fermín Salvoechea. Un retrato de este personaje histórico correspondiente a su colección de arte ha sido la aportación de la Diputación Provincial de Cádiz a esta exposición que permanecerá abierta en la Casa Pinillos hasta el 30 de mayo. Una de las sesiones de esta exposición está dedicada al convulso momento revolucionario de Fermín Salvoechea y el Cantón de Cádiz. En esta muestra se exhibe el manuscrito original de la Constitución de 1812 que por primera vez ha salido del Congreso de los Diputados para regresar a la ciudad donde lo vio nacer. La pieza manuscrita y firmada por los diputados está encuadernada en terciopelo rojo. El cartel es como el prólogo de la celebración del Bicentenario un homenaje a la Constitución de 1812 como bien refleja el pintor nacido en Cádiz en 1976 autodidacta que se ha dedicado al arte no solo a la pintura sino también a la música desde Málaga a Australia para volver a su ciudad natal donde ha expuesto su colección Texturas de Cádiz en el Castillo de Santa Catalina. La vicepresidenta primera de la Corporación Mercedes Colombo ha presentado en el Palacio Provincial el original del cuadro en el que se basa este año el cartel conmemorativo del Día de la Provincia en el transcurso de un acto en el que ha participado Pilar Pintor vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de Diputación. ...a esta presentación del cuadro de este año del año 2012 del Día de la Provincia. Queríamos presentar hoy viernes este cuadro como prólogo del gran día 19 de celebración del Bicentenario. Es todo un homenaje como podéis ver a la Constitución de 1812 que tanto los ciudadanos y ciudadanas que entendemos y no entendemos de arte pues lo ven reflejado perfectamente y se puede identificar rápidamente. No obstante le pasaré luego la palabra al autor que es el que le corresponde hablar de su cuadro y quién es el autor de este cuadro de esta fecha importante del año 2012 del Día de la Provincia pues José Luis López Cabanilla es un artista que nace en Cádiz en el año 1976 y cuya vida desde que nació casi está vinculada al arte y además al arte en distintas facetas porque José Luis no solamente se dedica al arte de la pintura sino que también se dedica a la música. Su formación es autodidacta y bebe desde distintos lugares desde Málaga a Australia para volver como buen gaditano a su ciudad de origen. La obra pertenece a una colección homenaje al Bicentenario titulada Texturas de Cádiz que la pudimos apreciar y pudimos ver todos los gaditanos y gaditanas en el castillo de Santa Catalina donde José Luis nos mostró no solamente este cuadro sino una obra muy completa sobre el Bicentenario y sobre la textura de Cádiz como bien se llamaba su obra. Y como podéis apreciar José Luis trata en este cuadro de darle un gran protagonismo a la piedra opcionera piedra que es singular de Cádiz piedra que podemos ver en este palacio provincial que podemos ver en muchas fachadas de los edificios gaditanos y que bueno pues él en su obra Texturas de Cádiz no solamente quiso como en este cuadro hacer la textura de la piedra opcionera sino en otros cuadros del mar el cielo la alameda para nosotros para la diputación provincial es un honor que sea un artista gaditano el que haya elaborado este cuadro cuadro elegido para representar el día de la provincia al término de la presentación Mercedes Colombo ha anunciado que el cuadro forma parte de la colección Texturas de Cádiz homenaje al Bicentenario que se pretende mostrar en la Casa de Iberoamérica a lo largo de este año Correos ha presentado y puesto en circulación en la Diputación de Cádiz un sello dedicado a la Constitución de 1812 al cumplirse el segundo centenario de su promulgación hoy 19 de marzo y con el que la empresa postal quiere contribuir a difundir este acontecimiento y los valores que representa por todo el mundo la emisión filatélica dentro de la serie efemérides se enmarca en los actos organizados por el consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812 el consorcio del Bicentenario ha trabajado conjuntamente con Correos en la elección de la imagen representativa que debería lucir en este importante documento y ha cedido la marca la PEPA 2012 para relacionar la carta magna gaditana con su aniversario de esta forma este sello se convertirá en testigo y legado de la efeméride la presentación del sello ha tenido lugar en un acto que ha estado presidido por el subsecretario de fomento Mario Garcés San Agustín acompañado del presidente del consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812 José Luis Aillón Manso del presidente de Correos Javier Cuesta Nuín y la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cádiz Mercedes Colombo la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez y la diputada de Cultura Pilar Pintor junto a otras autoridades responsables de la empresa postal y miembros de sociedades filatélicas cuando nos encontramos cercanos a la celebración del gran día de la conmemoración del bicentenario hablar en esta sala de lo que supuso la Constitución de 1812 para la historia de España y su futuro es incidir en algo que todos y todas conocemos por eso queremos dejar al margen ese aspecto para destacar lo que significa que un organismo como Correos esté hoy en Cádiz como no podía ser de otra manera presentando un sello que llevará esta celebración más allá de nuestras fronteras como lo hizo nuestra Constitución de 1812 es para la institución provincial y todos los que la representamos un honor que hayáis elegido el Palacio de la Diputación para la presentación de este sello así como para la exposición de una veintena de los mismos alusivos acontecimientos destacados para mí es una gran satisfacción poder compartir con las instituciones que han hecho posible esta presentación de este sello para conmemorar el bicentenario de nuestra Constitución compartir con ustedes como les decía este acto en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz muy especialmente porque cuando uno lleva preparando tantos años esta conmemoración desde el Ayuntamiento de Cádiz participar en un acto como este en donde te lo dan todo hecho comprendan que es además de una satisfacción una alegría muy grande porque comprendes que uno no lo puede hacer todo y que es imprescindible que todas las instituciones públicas y privadas ante un hecho tan importante como el que estamos conmemorando pues impliquen como se han implicado en este caso las administraciones que se han implicado en no solamente el editar este sello sino también en la exposición que vamos a poder disfrutar todos los gaditanos y todas las gaditanas y todos los que nos visiten en estos días por tanto muchísimas gracias secretario de Estado presidente del consorcio presidente de Correos vicepresidenta y diputada por haberme invitado a este acto para compartirlo con todos ustedes y muy especialmente con la sociedad filatélica gaditana que bueno son a los que más conozco en esto de la filatelia y a los que están siempre muy pendientes para colaborar con la ciudad en todo aquello que a su juicio puede estar reflejado en un sello o en un sobre muchísimas gracias a todos el pasado sábado 17 de marzo tuvo lugar la cuarta fase de la segunda liga de cruceros que el club de actividades náuticas deportivas escuela municipal de vela de chipiona viene desarrollando esta cuarta regata fue patrocinada por el restaurante sevillano doña clara junto al también hispalense bufete de abogados gómez de león colaboradores del club con una mañana de inmejorables condiciones para navegar el éxito estaba garantizado el comité de regatas estableció un recorrido costero de 7 millas que supo a poco a los participantes ya que con un viento de poniente de 12 a 14 nudos se realizó en un par de horas la prueba llenó de colorido y espectacularidad la costa chipionera el podio quedó formado por luqui pérez que ganó patroneando la embarcación nailu seguido de cerca por alfredo gómez con el fortuna 9 malandar y en tercer puesto el caronte de josé medel nailu y fortuna 9 malandar son por este orden líderes destacados tras la entrega de trofeos se procedió a la tradicional comida del club servida a participantes y amigos por cervecería el náutico allí se dieron cita a una veintena de embarcaciones las que vienen participando en la liga de cruceros cuya próxima cita será el día 5 de mayo el club de actividades náuticas y deportivas ha desgradecido a patrocinadores y regatistas su participación así como al ayuntamiento de chipiona y la agencia pública de puertos de andalucía por su colaboración El Jerez B se impuso con contundencia al chipiona en el Gutiérrez Américo en un partido en el que solamente hubo un equipo el filial azulino barrió desde el primer minuto a los de Paco Doña con buen fútbol y una gran pegada el 0 a 1 llegó cuando solo se llevaban 4 minutos por mediación de Emaná de ahí al final otros 7 tantos que consumaron el severo correctivo al chipiona al descanso ya mostraba el marcador un 0 a 4 el chipiona se encuentra hundido con 21 puntos en penúltima plaza El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas de este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas previsión del tiempo para mañana temperatura máxima de 19 grados Nima de 8 con viento noreste de 25 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia coeficiente medianoche 0,84 mediodía 0,86 Pleamar 1,45 2,10 y Bajamar 7,59 y 8,8 Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157 Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco Exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo Concierto de piano de Mariana Preblescaya el sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Al Sur de Chipión El sábado 24 de marzo